Ya me terminó, ya me acabó Que no tiene mi vida Quédate feliz, ya te lo pasé Y aunque pase el tiempo, ya te he perdido Que no te recuerda que no hay nada Que ahora te convive de ti Ya sé Hay que tú decirte a más No sé si te va a quedar Que no hay personas Como en tu aquella ciudad Yo sorprendo, no vuelvo a llorar De lo que dices que estás Y mi vida Lo que yo subí Te lo dices para mí En mi corazón No llámese Y mi vida No quiero que no hay nada 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 No hay nada Que 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 no hay nada Gracias.